Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Hotel Transilvania 3, la nueva película basada en la blasfema y semiaberrante unión entre las caricaturas mañosas de Gendry Tartovkovsky y el cine de Adam Sandler donde básicamente se va de vacaciones con sus amigos, como Blended, una esposa de mentiras y las de son como niños. La diferencia en Hotel Transilvania es que Adam Sandler aquí interpreta una peculiar versión del Conde Drácula y sus amigos hacen lo propio con monstruos clásicos, para contarnos historias de humor simple y aparentes lecciones de tolerancia forzada, no porque su mensaje sea malo en sí, sino porque las moralejas llegan prácticamente de la nada. En la primera de Hotel Transilvania, por ejemplo, la versión justificada de Drácula hacia los humanos por aquella de que mataron a su esposa es tildada de alarmista porque según la película, en los años que pasó recluido en su hotel, el mundo exterior cambió solo porque sí y ya no se rechaza al diferente, lo que puede funcionar en el mundo de caramelo de las caricaturas de Cartoon Network de Gendry Tartovkovsky, pero en el mundo real no le puede enseñar moraleja más ingenua, despreocupada y peligrosa a un niño que no encaje dentro de la status quo. En la segunda estaba el meollo del nieto híbrido del Conde Drácula, cuyo bisabuelo prácticamente lo quería muerto si no nacía vampiro, y en lugar de que haya oportunidad de un genuino aprendizaje sobre aceptación, el asunto se resuelve por sí solo sin la necesidad de que se ejerza un mínimo de entendimiento. Y esta tercera entrega desde luego no es la excepción, no solo por reciclar la trama de la primera película sobre el romance interespecie cambiando el lugar del hotel al crucero en cuestión, sino por utilizar el concepto del amor a primera vista de los monstruos definido como click, el cual es básicamente un atajo para que los guionistas flojos no se tomen la molestia de hacer su trabajo, lo que es curioso porque si no recuerdo mal en la primera película enfatizaban que el susodicho click, al menos entre monstruos, solo ocurría una vez en la vida, y el hecho de que ese click sea la base de la existencia de esta secuela poco inspirada parece traicionar la esencia de la franquicia, aunque viéndolo por otro lado, esta ya era una franquicia muy mezquina para empezar, así que dicha traición podría ser la expresión máxima de lealtad, yo que sé, pero eso de que lo que sigue después del amor a primera vista es el matrimonio, es también un mensaje muy irresponsable y anticuado tipo Disney, cuya existencia creía que ya habíamos superado, o igual y yo soy más crédulo que Hotel Transilvania, y es todavía más irresponsable si la receptora de tu afecto como en el caso de Drácula resulta ser un homicida, en este caso por aquella de ser la bisnieta de su némesis Abraham Van Helsing, y dar a entender que la intolerancia puede derrotarse con el puro poder de lo que la película entiende por amor, o sea erecciones, y luego luego al altar, no creo que sea lo más constructivo, pero si por otro lado ustedes pueden hacer caso omiso de este subtexto poco sutil, y fueran fanáticos del humor simplón y escatológico de las anteriores, puede que la pasen bien aquí, después de todo el doblaje está tan regionalizado que fácilmente podría pasar por una película de Eugenio Derbez, las cuales al igual que la mayoría de las de Adam Sandler, para ser bodrios autoindulgentes, gozan de bastante aclamación popular, y si no fuera por la irritante selección musical del final de la película, definida como Naka, en palabras por el padre de Drácula, no por las mías, habría sido lo más tolerable de las tres, pero si está muy ganda ya que en los créditos oculten completamente a todo el reparto en inglés, ya que hay fulanos talentosos por ahí, como Steve Buscemi y ya, pero bueno por lo pronto gracias por ver la reseña de hoy, no olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.